El Ayuntamiento de Almería ha presentado el amplio programa de actividades que servirá para conmemorar las bodas de oro del Festival Flamenco de Almería, que se desarrollará del 14 al 23 de julio con grandes espectáculos, charlas, cine, exposición, visitas guiadas y masterclass. Así lo ha detallado el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, acompañado de la concejal de la área de cultura, Ana Martínez de Abella, en la presentación en la terraza del Centro de Interpretación Patrimonial, ante la presencia de numerosos artistas, como Tomatito y José Mercé, además de presidentes de las peñas, aficionados y representantes de distintas asociaciones y entidades colaboradoras. Es la edición número 50, son las bodas de oro, y es por ello que este festival, como decía, además de incluir más recitales durante más días, va a contar con una gran diversidad de actividades paralelas que van a convertir este evento, sin duda, en uno de los más importantes que en torno al mundo del flamenco, en torno al mundo de la música, se celebren en este país. Cuatro serán los grandes espectáculos principales, que se desarrollarán en los dos fines de semana. El concierto inaugural será gratuito, el viernes 15 de julio, con artistas jóvenes pero consolidados, como Rocío Segura, Monse Pérez y Tomás de María. El sábado 16, el recital correrá a cargo de los maestros Niño José Le, Arcángel y Farruquito. El viernes 22 será el turno para otras tres grandes figuras, el guitarrista almeriense y ganador de numerosos Grammys Tomatito, el cantador José Mercé y el baile de Eva la Hierbabuena. Para la clausura se contará con uno de los artistas flamencos más aclamados por el público, Miguel Poveda, que repite tras el enorme éxito del pasado año. Además, charlas, conferencias y proyección de tres documentales para dar valor y protagonismo al mundo de la guitarra flamenca. Y también Placeando, que desarrollará su tercera edición en el marco del Festival Flamenco. Los Ajibes Árbes, sede de la Peña El Taranto, recibirá la exposición 50 años de festival. Por último, Almería contará con otras armas para hacer del 50 aniversario del Festival Flamenco todo un acontecimiento completo. Durante esos días, los hosteleros se sumarán a la fiesta del flamenco con la primera edición de la Ruta de la Tapa Flamenca. En el quioco de Amalia, un calor, un popo y un rafalito. Lo canta José Mercedes y lo toca a Tomatito. ¡Suscríbete al canal!